El 85% de las enfermedades graves en perros y gatos surgen de una mala alimentación. Sus organismos no están diseñados para comer alimentos procesados. Con el programa Pastelería Canina y Felina, selecciona y utiliza ingredientes que tienes en casa para preparar nutritivos y saludables snacks para tus mascotas. Aprende a hacer increíbles preparaciones de galletas, muffins, torta de cumpleaños, pezas, helados y mucho más para que tus peludos te amen. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.